esta vez voy a hacer dos reseñas en una muy cortita sobre dos poemarios de la autora Rupi Kaur una poetisa canadiense son el sol y sus flores su segundo poemario que emitió el 28 de agosto del 2018 en español y todo lo que necesito existe ya en mí su más reciente obra de fecha 10 de febrero del 2021 que consta de 200 páginas nunca había leído a esta autora pero decidí leerla por una recomendación sinceramente no suelo leer poesía así que no voy a hablar ni de métrica ni de versos ni de rimas ni de nada pero estas obras me parecieron diferentes en el sentido que voy a explicar a continuación la primera el sol y sus flores nos transmite el dolor de la autora ante el engaño y la separación y utiliza las flores sus formas sus tipos y sus etapas de crecimiento para darle sentido al poema está dividido en cinco partes marchitarse de caer enraizar crecer y florecer como la vida misma esta autora no recurre a formas rebuscadas ni a rimas perfectas al contrario sus versos son libres y por eso es muy fácil de leer y de entender la segunda todo lo que necesito existe ya en mí es su cuarta obra y más reciente y la verdad que me encantó más que la primera es mucho más potente que la anterior es dura amarga muy cruda está dividida en cuatro partes mente corazón reposo y despertar aborda una infinidad de temas violación depresión trauma los depredadores la superación la supervivencia la masturbación amor propio autoexigencia enfermedades mentales las relaciones tóxicas etcétera y creo que sirve para dar un paso adelante si estamos pasando por situaciones complicadas y no quedarnos en el trauma sino dar un paso adelante muchos de estos tópicos son experiencias personales de la autora que se atreve a compartir con nosotros y eso es lo valioso de su obra así que para quienes gocen de la poesía recomiendo estas dos obras así que hasta una nueva reseña chao